Me preguntaron si aún tenía el toque y respondí El toque siempre va a estar, eso es para siempre Capaz que fuera de ritmo pero nada que con un buen beat no se pueda arreglar Así que... Contacté al sonido psicodélico y respondió siempre listo a disposición Contundente y limpio en la producción y no pienso fallarle en esta ocasión Hombre, ha pasado tanto tiempo, oye, ha pasado tantos años Cada uno en sus mambos extraños, hoy nuevos proyectos, nuevos peldaños Así que suéltalo, no deje que esto pare Vine cargado de flow en mi equipaje, nada que no sea real ni camuflaje Prepárate que ya nos fuimos de viaje, suéltalo que el master es usted Hagamos que cada barra se la disfrute Dejando que fluya el aceite que quita de mis palabras todo el herrumbre Si es un ambiente oscuro no te preocupes Que traje lo mío pa' que te alumbre Si es un ambiente oscuro no te preocupes Que estoy yo pa' que esto deslumbre SP no deje que esto pare Dale, que suene en todos los lugares SP no deje que esto pare Que retumbe y sientan que bien nos sale SP no deje que esto pare Dale, que suene en todos los lugares SP no deje que esto pare Que retumbe y sientan que bien nos sale Unos cuantos me conocen, otros ni me quieren conocer Pero sepa, no es la prioridad, my friend Sino que cada letra mía que llega a usted Vaya conociendo al que me hizo renacer y crecer Y aunque tropece, de nuevo empecé No perdí la fe, el sacio mi sed Perseverar y vencer De ahí baja el poder, no voy a poder Él fortalece, todo mi ser Él la produce, a ese pelo puso Llegué listo para darle un buen uso Al principio capaz te parezca confuso Pero este mensaje nunca queda inconcluso Destrozo la barra de este recluso Preso en mis propios abusos Ignorando que es malo todo el exceso Sacado de un abismo profundo Yo retumbo con a Mary con la pista Rumbo hacia una nueva conquista Que no pare, que esto tiene buena pinta Listo estamos, pa' cuando se llame lista SP no pare, no dejes que pare Deja que suene en todos los lugares SP no dejes que esto pare Que retumbe y sientan Que bien nos sale SP no pare, no dejes que pare Deja que suene en todos los lugares SP no dejes que esto pare Que retumbe y sientan Que bien nos sale Hey No pare ¿Qué? ¿Vas a parar? ¿Qué? Ok Pero afuera continuamos Rope Ya Que bien nos sale El sonido psicodélico El sonido psicodélico produce El mensajero de siempre ¿Qué? Tu probas ¿Qué? Igreja ¿Quién ¿Quién Vاطra 部 ividad